y acá está la tienda de campaña de las chicas esta pequeña de aquí bueno como era sabido las internas no se hicieron esperar hay una división en el grupo impresionante fíjense que shorty solo están todos en otro lado bueno acá el tiempo pasa y los chicos no vuelven me aburrí me estoy aburriendo y es un par de caipirinhas una técnica mortal del frasco que claro se descubrí bueno a ver le voy a contar para que ustedes me digan son parte de esta historia así que tienen que saberlo a ver cuál es su opinión si está bien que se haya por ahí enojado mabel enojada enojada no sabemos si está lo que suponemos con ale ale me dice que se ha enojado por eso que le dije pero yo puede ser se puede ser enojado por eso bueno les cuento resulta que anoche mabel tuvo una invasión de cucarachas en su cuarto y el susto fue y se le metió en el cuarto al ale todo bien porque estamos están siempre juntos viven juntos o sea todo bien se ha quedado a dormir un montón de veces viendo películas en el cuarto de ale podría ser uno tiene televisores hay una confianza se metió en el cuarto cheque que tiene unas cuarachas y yo conozco mucha gente que tiene pánico a las cuarachas así que totalmente varios recién ale le tiran una tirada de puntos tipo diciéndole la próxima antes golpea viste le tira y creemos que la mabel se enojó porque le tiró esa a le dice pero no nos tienen derecho a decirle que golpean de entrar si hermano obvio que sí pero cuántas veces se metió le dije yo a tu cuarto sin golpear y no nunca y bueno entonces se parece a vos decirle a alguien eso o sea me parece que no sé ese es mi punto de vista que no daba como para que le diga eso viste así que bueno acá reflexionó y por eso fue a pedirle disculpas por si se había enojado por eso la mabel que en realidad tampoco sabemos si alguien enojado porque en realidad fueron las chicas fueron a buscar un parlante y me siento re en el son boludo mi viejo fue a buscar cigarrillos y nunca volvió porque no no vienen vivimos acá nomás estamos acá arriba vivimos ahí arriba entre un par de árboles tipo duende y no volvieron todavía sigo esperando porque acá están las cosas acá dejaron todo así que yo tengo la callaza así que nada tienen que volver van a volver bueno ahora estamos en la carpita nos metimos acá porque está lloviendo afuera y bueno como se puso el frío así vinimos a qué estamos comiendo hamburguesas hamburguesas estamos de camping comiendo hamburguesas o sea que tú le es lo más es una ciudad posible increíble teníamos de camping y comemos hamburguesas no podemos comer chori podemos comer no sé un asadito no estamos comiendo mucha carne hamburguesa hamburguesa como mucha carne no pero porque no comemos casi nunca carne porque somos tipo re naturistas vivimos en la naturaleza arre que no hay nada que ver viste bueno pero no así terminamos comiendo comida sana y lavamos unas hamburguesas que las hicimos en el show último momento por ahora está todo bien al final vieron que yo le han ido no sé qué pasa al final que cerraron tanto estuvieron con paseando yo me inventó toda una película no bueno nada que ver vas a seguir el vídeo bueno al final de lo que yo había pensado no pasó claramente o después les cuento no sé hay que ver vamos a seguir viendo ver qué pasa en este día de camping bueno sigue lloviendo chicos acá y bueno la gente se puso me inquieta mabel dice que va a ir a conectar con el mar para nadar para mí fuera de frío yo voy a conectar como dice ella con morfeo mira tiene una chistita acá bueno el alabo está haciendo una pulsera con un con linterno y todo celular y bueno en la mavereta fuimos un cigarrillo antes de ir a hacer acuatizaje y el alabo está jugando con su bolita abajo de la lluvia miren que figura díganme si no es de movie es de movie es la que tiró por el pecho a ver de vuelta, de vuelta a ver esa a verla bueno eso es lo que se reporta hasta el momento acá en el campamento este que es muy hippie pero hay cosas es como una clip social y bueno y cosas así bueno nada vino la noche por suerte paro de llover estamos en la carpa ya no creo que salgamos miren como estamos estamos usando el aro para andar de luz y yo veo a mi perro y tenía una nube de abeja y cuando yo lo me acerco la abeja me había visto y empiezo a correr y en la nube de abeja me empiezo a perseguir y empiezo a correr de repente me pican y me pican en el culo y estaba mi familia había gente todo y yo me bajo los pantalones y empiezo a correr con los pantalones de abajo así subiendo el cerro tipo ché mabe tenés alguna historia de terror para contar ella tiene historias de terror ahí de su campo mapuche viste que recién te contó que ese lugar que era medio raro ese lugar que era medio raro en realidad no es que era raro era un lugar en un cementerio el nombre del lugar donde mi papá compró terreno se llama el túnel y el túnel mató como significa cementerio y ahí empezaron todos los programas en la comunidad